con esta hermosa canción que habla acerca del color que tenemos las mujeres abajo de nuestros ojos Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar El paisaje turista se veste de azul con ese azul que eres tú Era un día nublado Era un día sin sol Pero no me olvides convertirme en flor Así como un ojo de la mujer Como un listón azul A su y a su El paisaje turista se vede Bueno, tengo el honor de presentarles a mi equipo de trabajo En la guitarra tenemos al maestro Eduardo Ulloa A quien pide un aplauso, por favor En el piano tenemos al maestro Arturo Palafox Y en el bajo tenemos al maestro Miguel Ángel Cárdenas Cuando yo sentí de cerca Tu mirar de color de cielo, de color de mar El paisaje turista se vestió de azul Con besía azul ¿Qué tienes tú? Era un día nublado, era un día sin sol Quiero a un novio algunas Convertido en el flor azul Como una hojera de mujer Como el listón azul de amanecer De amanecer Gracias, señor Pobles Gracias Gracias, señor Pobles Gracias, señor Pobles Gracias, señor Pobles Gracias, señor Pobles